Hola, amigo, el pueblo está contigo. Hola, amigo, el pueblo está contigo. Me llamo Holman Morris y quiero ser su alcalde. Quiero revivir el legado de Gustavo Petro de la Bogotá Humana, pero como dicen los pelados, la Bogotá Humana recargada. Y aquí viene uno de los programas donde vamos a dejar el corazón, los 250.000 cupos en la Universidad Pública Distrital totalmente gratis. En eso quiero dejar mi vida, en esa propuesta revolucionaria de educación que al final del día implica paz, que implica seguridad, que implica trabajo, que implica la ciudad del conocimiento, queridos amigos y amigas. Por eso los invito a votar por Holman Morris a la Alcaldía de la Ciudad de Bogotá. La continuidad del gobierno de Gustavo Petro, pero mejorado, como dicen los pelados, la Bogotá Humana recargada. Te llamas Holman Morris y queremos que sea nuestro alcalde. ¡Holman Alcalde! ¡Holman Alcalde! ¡Holman Alcalde! ¡Holman Alcalde!